Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los códigos de programación de algunos botones de los formularios. Como recordarás, esta plantilla de trabajo la tenemos desde la clase anterior y en ella vamos a continuar trabajando porque tenemos tres ejercicios de formularios donde tienen algunos botones que vamos a ir conociendo los diferentes códigos que se agregan para que realicen una determinada acción. Recuerda que agregamos el botón que nos permite enlazarnos con las hojas de cálculo. También tenemos el botón para llamarlo formulario, ¿verdad? En este ejemplo yo te mostré este botón para que tú puedas aprender a crearlos. Pero vamos a ver los diferentes formularios que ya están en esta hoja. El primero es un formulario de registro. Agregas los datos en los cuadros de texto y al darle clic en el botón guardar, estos datos que has agregado en los formularios se van a asignar a cada una de las celdas que están registradas en este botón guardar. Ya vamos a ver cada uno de esos códigos que debemos de establecer. El siguiente formulario que es de compra de productos también posee lo que es el botón guardar para que los datos que agreguemos, ¿verdad? También se asignen a lo que son esas celdas. También tenemos el botón guardar. Veamos entonces el formulario número 3. En este tenemos registro de estudiantes o de alumnos, ¿verdad? De empleados también podría ser. Tiene código, nombre, apellido, teléfono. También tenemos el botón guardar, el botón buscar, que nos puede servir dentro de este formulario para buscar los datos que ya se agregaron a las respectivas celdas. Eliminar un dato, actualizarlo y guardar. Vamos a ver entonces la configuración de estos diferentes botones. Para eso tenemos que entrar a la ventana de Visual Basic y en este panel puedes apreciar donde dice formularios. Aquí están cada uno de estos formularios. Si te hacemos clic, este es el de estudiante, este es el de producto. Tienes que hacerle doble clic para llamarlos a ellos al frente y que posteriormente puedas ver cada uno de los botones de comando que contienen. Los botones aceptar, cancelar o guardar son los botones de comando que se elaboran con lo que es el cuadro de herramientas en el botón de comando. Mira, una vez que lo seleccionan, vienes, lo dibujas, lo agregas al formulario y le haces doble clic para que se te abra la ventana donde vas a aplicar los diferentes códigos. Vamos a ver los códigos que posee este botón llamado guardar. Mira, le hacemos doble clic y nos abre lo que es toda su programación. Desde aquí empieza, este es el botón guardar. Mira, entonces cuando le abramos clic en él, ¿qué es lo que va a suceder? Todo el texto que vayamos colocando dentro de las cajas de texto se va a ir a colocar a estos números de celdas que están aquí detallados. Tenemos el nombre, días, pago, bono, sueldo. Veamos si cada uno de estos datos se encuentran dentro de la boca de cálculo. Este es el formulario de registro y ya están los encabezados para que este formulario agregue estos datos a esta respectiva celda donde está el nombre, días trabajados, pago por día, los bonos y el sueldo neto. Llamamos entonces al formulario y vamos a ver que su apariencia es la misma como lo vemos cuando estamos en la ventana de Visual Basic. Entonces nos vamos de nuevo acá y veamos entonces la programación en este ejemplo de este botón guardar. Veamos entonces otro, lo del estudiante. Podemos ver también que tiene el botón guardar. Mira, le hacemos doble clic y ahora vemos aquí este otro ejemplo de cómo está configurada la programación también en el caso del texto donde está el nombre, texto, el cuadro de texto del apellido, el cuadro de texto del sexo, ¿verdad? Cada uno de estos campos son los que tienen las celtas a donde se van a ordenar estos datos. Veamos el siguiente formulario. El de producto, ¿verdad? Este también tiene el botón guardar. De la misma manera que asignas el botón guardar, puedes hacer el botón aceptar y al hacer clic sobre él, pues también los datos se van a asignar a las respectivas celdas. Vamos a hacer un ejemplo. A estos formularios le falta lo que es el botón cancelar. Mira, vamos a mover este botón un poco para poder dibujar lo que es el botón cancelar. El botón cancelar es uno de los más fáciles en cuanto a la programación ya que únicamente la función que hace es cerrar, ¿verdad? Este es un command button, un botón de comando y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner cancelar. Este es el botón de cancelar. Posteriormente tenemos que configurar su apariencia, la letra, el color, pero en este caso únicamente te voy a mostrar lo que vamos a hacer en cuanto a el comando para que este botón cierre el formulario. Esta es una sentencia corta y lo vamos a ejecutar. Una vez que hemos escrito, vea, un load, me, vamos a abrir la ventana de Excel y ver cómo funciona nuestro botón de cancelar. Mira, ya está agregado aquí en el formulario. Como te dije, a estos botones pues se personaliza, ¿verdad? Tanto su apariencia, cancelar. Mira, esto es lo que le falta a estos formularios que tengo como ejemplo que encontrarás en esta plantilla. Puedes comenzar practicando con el botón cancelar. Te recomiendo que agregues tú el botón para llamar a cada uno de los formularios. Elimina los que ya están y los agregas y posteriormente comienzas a trabajar con los diferentes códigos asignados al botón guardar. De nuevo, cancelamos y así posteriormente podemos ir agregando a cada uno de estos formularios el botón cancelar. Posteriormente, como te lo digo, trabaja con lo que es el botón guardar o el botón aceptar. Muchas gracias por tu atención prestada a este curso de Excel avanzado. Gracias.